No lo fue el corazón cuando me miré casi, casi Ya no puedo ni pensar Es el dueño de mi cabeza y de todo lo demás Él me gustó avanzar de miedo Él es como la brilla luz del sol Él trajo de nuevo la esperanza Él llenó mi mundo del color Se me repite el amor, el amor me besa No me vuelvo acá Se me repite el amor, el amor me besa Se me repite el amor, el amor me besa No me vuelvo acá